Cuando el amor se va Otro allá vendrá Aposarse en tu nido con alas Que sepan volar Y si un amor fue con él Déjale para ti Porque al final te cuenta la vida Sigue siendo igual Cuando el amor se va Otro siempre llega A sembrarte rosas del camino Que has dejado atrás Y si un amor fue cruel Causando herida Ay si tú le llames amor Fue tan solo una mentira Por amor y solo amor Vivamos tú y yo Cuando un amor se va Otro ya vendrá Otro ya vendrá Sigue siendo igual Cuando un amor se va Cuando un amor se va Otro siempre llega A sembrarte rosas del camino Que ha quedado atrás Que ha quedado atrás Y si un amor fue cruel Causando herida Causando heridas A ese no le llames amor Fue tan solo una mentira Por amor y solo amor Que ha quedado Que ha quedado atrás Para que tan solo por amor Vivamos tú y yo Con el amor se va Me asomenza El amor Número Con el amor O Ni Miió Que Mi Yo No Mi Acabado Mi O Mi